Buenas noches, supongo que sea de noche cuando ustedes vean esto. Saludo para el equipo de SACS y para el público, para el público que me conocía allá y bueno, también para el que no me conoce. Yo voy a comentar algo acerca del intercambio académico, especialmente el intercambio académico con los Estados Unidos. Por supuesto que me voy a circuncribir al caso de la Universidad de La Habana, que es el Instituto Rector en Educación Superior y específicamente a la famosa Comisión de los Estados Unidos, que se creó a mediados de la década del 90, por allá por el año 95, bajo la dirección de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales y el estricto control del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Dejarlo de este organismo, la Comisión de Estados Unidos, tiene una estrategia, tiene una estrategia incluso que se puede bajar de internet. Yo les he resumido los puntos fundamentales para no cansarlos. He resumido toda la estrategia esa en cuatro puntos fundamentales. El primer punto, no los voy a dar por orden, no orden de prioridad ni orden de prioridad en esto, ni mucho menos, sencillamente los enumeré. Lo que pasa es que traté de sintetizarlos. Entonces la institucionalidad o la institucionalización es el primer punto. Esto quiere decir que se pretende eliminar cualquier posibilidad de contacto a nivel personal, de modo que la decisión o en su defecto la mediación recaiga en la institución. Este es uno de los objetivos centrales de esta Comisión, de manera que el individuo quede, digamos que sin ninguna posibilidad de gestión ante el tema de intercambio. El segundo punto de esta estrategia sería la reversión, lo que yo llamo reversión del objeto de investigación. Esto en dos palabras significa que no debe ser la realidad cubana, sino justamente los Estados Unidos y la emigración debe ser el objeto de la investigación. Poco a poco esta estrategia fue tratando de desviar la atención hacia el estudio de estas áreas y tratar de destruir el tema de la realidad cubana, del foco de los investigadores. El tercer punto, por supuesto, que es la influencia ideológica. Esto significa que se pretende ideologizar a emigrantes y a norteamericanos, mientras que en Cuba se va haciendo lo mismo con los estudiantes norteamericanos, digamos por ejemplo del famoso cruceo. Es un objetivo prioritario del Comisión Central y de esta Comisión de los Estados Unidos tratar de contaminar ideológicamente a las personas con las cuales se contactan. Y el cuarto punto que resumiría esta estrategia de la Comisión sería la evasión y o control del posible debate político. ¿Qué quiere decir esto? Que se desplaza a último orden de prioridad a las ciencias sociales y humanísticas, se concentra en las ciencias duras, básicamente ciencias exactas, y se van desplazando en ese nivel de prioridad al último lugar a este tipo de ciencias que podrían entrañar alguna fisura en términos de discusión política, etc. Esto significa que el poco espacio que quedó para las ciencias sociales y humanísticas está bajo un estricto control del Comité Central del Partido, específicamente, prácticamente el evento de la LASA, ustedes saben que es la asociación de estudios latinoamericanos, este es prácticamente el único espacio que quedaba para el intercambio de estos especialistas y estaba muy controlado, o está muy controlado por el Comité Central del Partido y la propia Comisión de la Universidad. Aquí se trataba, ante todo, de garantizar la participación a nivel institucional y, por supuesto, bajo el prisma ideológico. Esas son las dos cosas fundamentales que guían la política con relación a los eventos de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Ahora, por supuesto que cuando se mantiene a nivel institucional el intercambio, pues las instituciones van a autorizar específicamente a militantes del partido, a personal de alta confiabilidad política. De hecho, estos eventos, como el mismo evento que Antonio me pidió, también comentaba, del Centro Business, pues siempre es la misma élite la que viaja a estos eventos. Son los mismos personajes conocidos que tienen sus contactos ya en la misión cubana, donde se les regula el trabajo que lleva en Estados Unidos, la agenda, etc. En caso del evento este del Centro Business, pues también después de tantos años que estuvo prohibido el intercambio académico, por lo menos restringido al mínimo, por la política de Bush, pues esta apertura de momento provocó cierto descontrol y individuos, digamos que pertenecían al Ministerio de Cultura, allá de las universidades, donde el control sí se mantiene férreo, pero que podían tramitar su viaje por la Unión, pues donde hay más flexibilidad de viajes, pudieron ensolarse en este evento. Pero por lo general no sucede así, hay un control tremendo sobre estos eventos. Incluso en este evento que les comento, del Centro Business, pues las autoridades cubanas, específicamente cuatro viceministros, personal de la seguridad del Estado, se asumieron con los participantes del evento y trataron de formar, cuando vieron que no, como que no tenían tiempo para controlar aquello, tenían un control sí en los Estados Unidos, por parte de la misión diplomática, todo allí estaba arreglado, en territorio norteamericano, pero en Cuba se les fue algo de las manos. Entonces hicieron una reunión de última hora con los integrantes del evento y trataron de formar una comisión, una comisión cubana, pusieron una especie de abanderamiento de esa comisión, como si el evento fuese una gestión de ellos, institucional, y pusieron su jefe de la comisión, nombraron dos jefes incluso, uno que ya estaba en Estados Unidos esperando a la comisión y otro que iba desde Cuba. Entonces fueron intentos de, digamos que de, un poco institucionalizar a los individuos que iban a ese evento y, digamos que, situarlo bajo el manto del Ministerio de Cultura, etc. Bueno, y los que estaban, por supuesto, ya controlados por la Universidad de La Habana, es decir, los institutos de educación superior. En el evento allí, por supuesto, hubo un gran papel por parte del personal diplomático allá de control, pero yo quisiera también un poco señalar cómo es que se dan estos controles por parte de, una vez en territorio norteamericano, el control es bastante explícito. Entonces, esto lo digo de forma introductoria para llegar a lo que pudiera llamarse, o pudiéramos llamar la paradoja del intercambio cultural. ¿En qué consiste esta paradoja? En mantener el intercambio institucional o volver a la política de Bush. Quiere decir que la situación es bien compleja porque tampoco se puede cerrar sin más estos intercambios, a pesar de que se sabe que el intercambio se da con la misma delegación de militantes del partido que llevan su agenda de trabajo, me refiero a su agenda de trabajo ideológico, no científico, agenda que está controlada por la misión cubana en Washington y de la cual estos individuos deben rendir un informe escrito una vez que regresen a Cuba. Entonces, es obvio que estos intercambios específicamente con Estados Unidos no ayudan mucho a los cubanos, pero la manera de resolverlo, cuál sería, ¿no? Que ahí es donde está el asunto, porque el intercambio, por supuesto, que no puede o no debería cesar. Entonces, a mí se me ocurre la siguiente solución. Estaba más o menos pensando acerca de esto para, por el pedido que me hizo Antonio, que comentaba el tema de los intercambios. Yo creo que si la ayuda, o me parece, creo, no es necesario enfocar todo tipo de ayuda posible, estoy hablando de apoyo de todo tipo, estoy hablando incluso también de apoyo monetario, de dinero, estoy hablando de otorgamiento de visas, de facilidades de todo tipo por parte de las instituciones norteamericanas por parte de la inmigración. Ese apoyo debe concentrarse en los proyectos independientes. O si el intercambio se enfoca en los proyectos independientes, pues tenemos una solución más o menos racional al tema del embargo, específicamente al tema de los viajes y las remesas. Y otra de las razones que creo que por la cual es válido concentrar la ayuda y el apoyo en los proyectos independientes es el tema de la inclusión del otro. Es decir, no se trataría de una política exclusionista con el otro, la cual nosotros estamos constantemente acusando al gobierno de esta política, porque es una manera de atraer a los intelectuales y académicos oficialistas, siempre que se vaya creando esa infraestructura del proyecto independiente. Por supuesto que esto redundaría todo en el desarrollo de la sociedad civil, que no hay manera de desarrollarla, todo el mundo lo quiere, es cada vez más, nosotros todos los proyectos los piden, los opositores los piden, pero ¿cuáles son las maneras efectivas de potenciar el desarrollo de la sociedad civil? Para eso no hay respuesta. Todo el mundo lo quiere, pero no hay espacios concretos para tratar de romper esos diques entre los cuales la sociedad civil. Porque esta misma sociedad civil, por supuesto que está aplastada o comprimida, no es una metáfora política, es físicamente comprimida entre el unipartidismo político y la institucionalidad. Entre ellos, o así como un sándwich, pues se encuentra comprimida o aplastada la sociedad civil. De manera que esto nos lleva a una segunda paradoja que quería comentar también con ustedes, que está muy relacionada con el tema del intercambio, porque se viene saliendo un poco del tema, pero es objetivo también de Estado de San. Antena me comunicaba justamente hoy que la línea de la transición a la democracia no se iba a abandonar en ningún momento, que se iba a hacer muy riguroso con esta línea, pero le llamo, que es otra paradoja también, y la he mencionado para que esto sea más potable y más extendible, la he denominado paradoja del piloto por un artículo que saca Rafael Delfino hace un par de días en Cuba Encuentro, y lo planteé en términos de paradoja, en el fondo de lo que se trata es la transición a la democracia. La paradoja de Delfino, pues es la siguiente, es una pregunta, ¿qué se cambia primero? ¿El sistema político unipartidista o el sistema económico colectivista? O sea, cualquiera de esas dos, pues entraña un gran peligro, que es el peligro que la misma clase, la misma élite dominante, la misma élite en el poder, pues se reacomode y en el fondo no cambia nada, sigan mandando y sigan la misma situación. Volviendo al punto, para solucionar esta paradoja, pues el único camino que veo es potenciar el desarrollo de una sociedad civil mediante el auge de los proyectos independientes y el debilitamiento de la institucionalidad. También esta solución me parece que es válida para ambas situaciones paradójicas. Solo en ese terreno de la sociedad civil, el fortalecimiento de esos proyectos independientes y el debilitamiento correlacionado con ellos de la institucionalidad, solo en ese terreno puede crecer la semilla de la democracia. Esto quiere decir que no se puede hacer ni una cosa ni la otra si no se crean las condiciones primeramente. Y una vez que se tenga ese sector de los proyectos independientes desarrollados, en efectiva proyectos independientes de todo tipo, artístico, científico, académico en general, pero de manera tal de que el dinero acuda allí, a esos proyectos independientes y que migren incluso los propios profesionales oficialistas. Porque en Cuba, si una cosa está clara es que sin dinero no se puede hacer absolutamente nada. Sin dinero no se puede hacer ni revolucionario ni opositor. Y por lo tanto, si no hay dinero, para decirlo en plata, pues difícilmente se puedan obtener logros por el camino de la transición a la democracia. Y una vez que esto se vaya creando esa zona intermedia de la sociedad civil, que repito, no es desarrollarla de manera abstracta, pedir sociedad civil, es enfocar la ayuda, y no solamente enfocarla, sino dirigir una ayuda efectiva y real hacia los proyectos independientes de todo tipo en la isla. Entonces, me parece que así, de esa manera, una cosa llevará a la otra. Es decir, tanto el asunto del sistema político como el asunto unipartidista, como el tema del sistema económico colectivista. Una cosa llevará a la otra y podremos, por lo menos, acercarnos al resultado que todos esperamos que, como ustedes saben, es el fin de la dictadura y el surgimiento de una Cuba finalmente democrática. Les mando un abrazo, un saludo y, bueno, me despido. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.